¡Briguitos! 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 Bueno, y aquí que tengo la cédula y los documentos para Leonardo José, Leonardo José, aquí te tengo tus papeles, ya sabes, sino que nos conocemos, así que aquí tengo tus documentos, por favor a toda la gente, guarden sus papeles, porque recuerden que estamos mucha gente aquí, así que cuidado con sus cosas, así que sigan las fiestas. ¡Briguitos! 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 Bueno, esto es muy importante, vamos a dar el espacio, porque vamos a hacer el reconocimiento, los reconocimientos a las organizaciones de apoyo a la gestión de la libertad, y por supuesto, necesito el acompañamiento de Iván, aquí va, Cienma! ¿Eso es el reconocimiento? ¿Estus acordados por el Lichtenfıncay? Sí, sé muy bien que hay una contramarcha, hay una críticas internas, y, realmente yo... No supe el recorrido, he estado muy interesado en acompañar este otro grupo. Vamos a hacer los reconocimientos y recibir los conocimientos que ocupa el IMCC, es la Corporación Inversa de la Cota, ContiVentus. Un fuerte aplauso a ContiVentus. Y por supuesto ya está llegado a parte de esta corporación. Nos hace ser al IMCC. Muchísimas gracias a todos los que estamos aquí presentes. El siguiente reconocimiento es a la Fundación Amigos Positivos. Amigos Positivos, aquí lo veremos. Un fuerte aplauso. Hacemos un llamado a Karina Afirmativo, a la Karina, por favor. Karina Afirmativo, aquí es. Quiero... Se fue la luz. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Volvió. Mucha gente de ahí. Es sorprendente. Bueno, claro que hay mucho curioso entre... Está bien, está bien. Porque la idea es no hacer esto en una fiesta de un grupo, sino que las comunidades transsexuales se vinculen. Y eso es lo que veo uno acá. Las comunidades que están acá no son estrictamente LGBTI, sino también hay afirmaciones heterosexuales que es muy importante que entren en diálogo con nosotros y con nosotras. Hacemos el llamado a Caribe afirmativo. Aquí está Caribe afirmativo, démosle un fuerte aplauso. Al igual que uno. ¡Pues regalo! ¡Bien! 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 Bueno, gracias a Ticotera, a Mili, a Iliarte, no sé cuál es, sé que hay una controversia interna entre los colectivos LGBT y de Cartagena, realmente no sé en qué consiste la diferencia y, bueno, hay que tramitarla, hay que ponerla en acción. Ahora nos cuentes un poquito. Estamos en vivo y en directo, así que cualquier cosa puede pasar aquí. Les agradecemos a las personas que están de aquel lado, por favor, con los enchufes, hay que tener mucho cuidado y agradecemos que de este lado nos echen espuma, recordamos que tenemos parte electrónica aquí, así que no queremos que haya algún herido. Cualquier sonido que ustedes escuchen en el fondo de nosotros es transmitido. Aquí lo que vale es la marcha y nosotros somos la marcha para todos ustedes. Ahora vamos con el himno de Colombia. ¡Súben a Colombia, por favor! ¡Súben a Colombia, por favor! ¡Ellos no quieren que hablemos! ¡Ellos no quieren que hablemos! ¡Para que se roban nuestros dineros! ¡Porque utilicen los dineros! ¡Porque utilicen los dineros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que le agradezco a los policías que se acerquen aquí en Tarima o nos bajen. Repetimos en el mismo nacional, por favor. Repetimos en el mismo nacional. Si estamos aquí en Carima es porque ustedes los cartageneros nos están brindando un respeto y ese respeto lo tenemos, así que por favor omitan todo correcto, que hagan dicho señor y que vive en Cartagena ¡Dónde está la gente de la Cartagena! ¡No estamos todos! ¡No estamos todos! ¡No estamos todos! 000 ¡No estamos todos! ¡No estamos todos! ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos con el himno de Cartagena ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, muchísimas gracias ¿Y dónde está la gente de Cartagena? Es la gente que se quiere Vamos a dar el agradecimiento a Super Hero A la Policía Nacional que se merece un fuerte aplauso Que nos estuvo acompañando en la marcha ¡El fuerte aplauso a la Policía! A los pares A el City Club Al Revés que por ahí también estuve viendo Mónimo Raújo A Patión de Semani A Revista Diversa También hay que darle un fuerte aplauso a la Secretaría del Interior y a todas las organizaciones e instituciones que hicieron posible nuestra marcha. También le vamos a dar un agradecimiento. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Estamos con muy poca luz. Bueno, ahora está saliendo de imagen. Bienvenida, Maestra Muriel. Nos hubiera gustado verte por acá en Cartagena, aquí por la calle El Pedregal, donde están reunidas las comunidades LGBTI. Acabamos de pasar por una sección de agradecimientos que hacen las organizaciones LGBTI, un conato de riña. Hay una división al interior de las mesas LGBTI de Cartagena, también pasa en Bogotá, no sé en qué otras ciudades. Irrumpió Christian Howard en la tarima, no lo dejaron hablar y alcanzó a decir dos o tres palabras en donde afirmaba que había corrupción al interior de esas instituciones. Bueno, entonces hay que escuchar a todo el mundo, hay que reconocer que estaba bien organizado el recorrido. Estuvo lloviendo hasta las seis y media de la tarde y sin embargo aquí está toda la gente. En la tarde, vuelvo y repito, no es un evento LGBTI exclusivamente. Esto llama la atención a los curiosos. El cartagenero es muy curioso, bueno, el colombiano es muy curioso y sale a mirar, se entretiene, le gusta observar esto. Decía que hubo una sección de agradecimientos a la policía, ta, 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 paquín. Y no sé, no sé Muriel, si sea un momento de independencia. Y como Cartagena estamos en fiesta novedrina, vamos a colocarle un poquito de música novedrina para todos ustedes, para que se gocen de este evento que tenemos con mucho cariño para todos ustedes. Así que resuena Cartagena y que resuene la música. Bueno, decía que hubo una sección de agradecimientos, una cuestión protocolar. No sé quién diseña ese protocolo. El primero vino de Colombia, el primero vino de Cartagena. A mí me parece, habrá que tomar un poco distancia con esos protocolos, ¿no? Pues realmente los símbolos patrios, las comunidades LGBTI nunca hemos estado ahí. Entonces yo no veo por qué en una fiesta de los marginados, de las excluidas de siempre, tengamos que rendirle culto a estos símbolos patrios, entre comillas, ¿no? Que no nos tienen en cuenta. Pero no tenemos en cuenta. Peques, la extraño, tiene que ser un poquito de música, ¿no? Puedo reírse a los japoneses, ¿no? Tienes que ser un poquito de música, ¿no? Sí, b Можно tampoco. Está mejor, está mejor, está mejor. låta toda. Lleva la mesa, ¿no? Lleva la mesa, ¿no? Lleva la mesa, ¿no? Lleva la mesa. Y ahora, no lo tenemos en cuenta. Lleva la mesa, ¡no! Lleva la mesa, ¿no? Lleva la mesa, es bo territory. Lleva la mesa, ¡no! ¡Lleva la mesa! que la música nunca me la bajara y se está prendida en fuego que no se enamore y ya está pa'l juego anda sola nunca le baja su ego me aprobó aquí facilito me le juego y es que yo tengo un programa de alcohol yo no sé por qué soy así para mí que esto está vendiendo el día que yo nací de ti por mi mano en el suelo, tu huella te coge el pelo, tu cuerpo es puro veneno, pero esto me lleva al cielo tú me dejaste caer, pero ella me levantó, ella me busca mujer, pero ella me levantó la gente se está yendo estaba mucho que ya como ustedes ven al fondo estaba repleto hacia bueno aquí no sé dónde está la gente se está yendo estaba mucho que ya como ustedes ven al fondo estaba repleto hacia bueno aquí no sé dónde está queda el norte del sur pero veo que se está yendo la gente no se logra cohesionar realmente llegaron acá y bueno les contaba un conato de confrontación entre los grupos de las comunidades LGBTI para allá la gente cumplió un poco de NGOs pero la gente se esta yendo рассказó como una ONG. Ahora mira fountain côté un idé ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y empiezo de agua, 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 barra y fruto, y sonido. Y empiezo de agua, agua, barra y fruto, y sonido. Y empiezo de agua, barra y fruto, y sonido. Y empiezo de agua, barra y fruto, y sonido. Vamos Se está disolviendo el evento, un cierre muy breve, como decía al comienzo, una sesión de agradecimiento, un pequeño conato de controversia entre los grupos importantes de activistas LGBTI en la ciudad de Cartagena. En segundo momento, una serie de homenajes a los símbolos patrios. Yo tomaba un poco de reserva con reflexión a ese homenaje porque precisamente esos símbolos patrios son los que nos han dejado por fuera del discurso nacional. Así que nosotros hacemos parte del discurso, nosotros hacemos parte del discurso nacional. En segundo lugar, pues, la gente comenzó a irse, no hay, como decía alguien, alguien acá, no hay como una programación, nadie tomó la vocería política, de ver la importancia de estar aquí todos y todas reunidas. Y bueno, eso lo comento solamente para buscar mejoras y la unión de los diferentes colectivos a nivel local, pero también a nivel nacional. Será deslocal. El primero en la liga, el primero en la liga. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!